Cabo, bueno pues mañana se celebra, hoy se celebra el Día del Padre. Estamos aquí porque queremos saber primero que nada cómo es que ustedes celebran el Día del Padre y qué representa esta fecha para ustedes. Bien, para mí representa una fecha muy importante, en primera porque soy padre y en segunda porque también tengo a mi padre todavía. Es una fecha muy importante para mí y la festejo en el trabajo, principalmente en el trabajo y claro desde muy temprano recibo las felicitaciones por parte de mi familia, de mi esposa y principalmente de mis hijos. Es recibir el mensaje, la llamada, el audio y claro también por parte de mis compañeros, ¿verdad? Y no se diga por parte de mis superiores. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo dos, son dos hijos, una de cinco años, una niña de cinco años y un joven de quince años. ¿Cuántos años lleva dentro del ejército? Llevo catorce años de servicio, llevo catorce años en el servicio activo. ¿Y cuándo fue la última vez que estuvo usted en contacto con sus hijos en una fecha tan especial como esta? Fue el año pasado. Fue me parece que el primer año en que estuve con ellos en una festividad del Día del Padre. Los años anteriores me las pasé desplegado en una base en el trabajo. ¿Este año será igual? Este año, pues esperemos que tengamos la oportunidad de festejarlo en casa con mis hijos, pero si no es así, pues como quiera estaremos de lejos recibiendo sus mensajes y sus felicitaciones. ¿Cómo imaginaba usted la paternidad, no? Y bueno, si es lo que esperaba siendo militar. No es lo que esperaba y más que nada siendo militar, porque no tenemos el tiempo suficiente para, o no suficiente, sino no tenemos tanto tiempo para disfrutar con nuestros hijos. Entonces no ha sido tan fácil. ¿Cuáles han sido los mejores momentos que ha pasado con sus hijos? El principal ha sido el saber que mi esposa ha estado embarazada. Ese es el principal momento de alegría. El segundo sería cuando ya supe que nacieron y el tercero cuando ya lo estuve en mis brazos. ¿Estuvo usted en ese momento, en el nacimiento de sus hijos? No, en ninguno de los dos estuve presente, porque por el trabajo tenía que estar desempeñándome en algún servicio, pero cuando ya tuve la oportunidad de bajar e ir a verlos, fue una alegría muy enorme. ¿Cómo se enteró del nacimiento de sus hijos? ¿Qué es lo que estaba haciendo usted y qué sintió? Bien, yo estaba desplegado, estaba en un servicio. Mi esposa me llamó antes de que ingresara al hospital. Me dijo que ya la iban a trasladar. Desde ahí perdí contacto con ella y después por parte de mis comandantes recibí la noticia de que mi esposa estaba bien, mi hijo estaba bien, mi hija estaba igual bien. ¿Qué pasaba por su mente en ese momento, mientras ella estaba en el quirófano y saber que usted no podría recibir a su hijo o su hija? Principalmente era un nerviosismo, ¿no? El nerviosismo de saber que ya está a punto de nacer uno de tus hijos. Si entra una desesperación el no saber nada de ellos, sientes que el tiempo se detiene demasiado, pero estás consciente de que está en buenas manos, de que pronto vas a llegar a verlos, pronto vas a estar con ellos. ¿Lamenta el hecho de no estar en ese momento tan importante como padre de familia? No, no, no. No lo lamento porque sé que están en muy buenas condiciones los dos, por parte de mi esposa, por parte de mis hijos. Y yo sé que tengo que estar en mi trabajo, es algo satisfactorio estar en el trabajo y al igual estar esperando una respuesta de saber que ya están mis hijos. ¿Ha sido difícil combinar su paternidad con el trabajo de ser militar? En ocasiones es difícil, pero igual es muy satisfactorio. ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil para mí ha sido cuando alguno de ellos se ha enfermado y como padre uno tiene esa necesidad de estarlos cuidando, protegiendo. Creo que eso es lo más difícil. ¿Tu familia logra entender esto? Sí, claro que sí. Mi familia lo entiende muy bien, porque desde que me di de alta ellos sabían la responsabilidad que yo tengo con mi trabajo. Y claro que ellos lo entienden. ¿Le gustaría que sus hijos, una vez que crezcan, que tengan la edad necesaria, pudieran ingresar al ejército? ¿Que siguieran su ejemplo? Claro que sí. Me gustaría mucho. Si ellos así lo desearan, creo que sí yo los apoyaría en ese aspecto, en que ellos siguieran lo que es esta carrera en esta institución. ¿Cuáles son sus metas como padre de familia en este momento? Pues sería verlos crecer principalmente, enseñarles e inculcarles muchos valores, educarlos con mucho amor. Esa es una de mis metas, cada que yo tenga tiempo de mostrarles mucho amor. Y claro, apoyarlos en todo lo que ellos se propongan, en las metas que ellos se propongan. ¿Cuál es su mayor temor como padre? Mi mayor temor creo que es el no volverlos a ver a ellos. Es uno de mis mayores temores, el no regresar y estar con ellos. ¿Cuál es? ¿Qué sería para usted el mejor regalo de este Día del Padre? El mejor regalo sería estar con ellos, tener mucho más tiempo con ellos en este día especial. No sé, disfrutarlos al máximo, haciendo lo que más les gusta, su deporte favorito. ¿Qué mensaje pudiera dar a un futuro papá? Principalmente que estén presentes desde la gestación, desde que ellos se enteren que ya están esperando a un hijo, que estén siempre al tanto de ellos, aunque estén en el vientre de su madre. Cuando ya nazcan es demostrarles mucho amor y enseñarles, por supuesto, muchos valores para que sean unas personas de bien. ¡Gracias!